Hora Si sabe un engaño Manga todo lo que pasa Si paga, chamba Hora Mi gato me lo manda a esa música Mi tengo mi musulmice buka Mi chanami tan bulla chuka Mi chanami tan bulla chuka Tan guate, ambasaran gurime pende Sangre Anirangga pende Tazimba kuni ni tapande Bita o le tende, me reparte Manga tan guate, ambasaran gurime pende ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!